Pero sí, ¿qué cantidad de dinero se mueve en YouTube que no vemos nosotros nunca? Ya ves. A ver, yo también es verdad que yo tomo la decisión de no hacer muchas promos que podría hacer y en las promos hay mucho dinero, ¿no? Pero aún así en el YouTube americano, joder, qué dinero mueven. Sí, eso es muy loco. Ah, ah, voy a morir. Yo las promos sí que las hago, pero también es que tengo que pagar trabajadores y tal. Claro, claro, claro. No, a ver, yo, si tuviera la necesidad imperiosa, porque si no me muero, evidentemente... Tío, que tenías anillos, te podrían haber durado un momentito. Lo tendría que hacer y tal, pero como me encuentro en la posición en la que afortunadamente puedo elegir, pues básicamente eso lo hago cuando me interesa mucho el juego. Cuando no me ponen requerimientos de... Y tienes que decir que es la mejor mierda de la historia. Claro, no, a ver, tampoco significa que esté yo vendiendo el arma al diablo cada vez que alguien dice y me ofrece dinero, ¿sabes? Pues rechazo una de probos, tío. O cuando, claro, claro. Cuando hay una que igual ya lo quería y me dicen, en vez de comprarlo tú, te pagamos por él. Y esa lo reticentemente, acepto. Pero, entonces, claro, hago pocas al año. Pero sí, sí, si fuera por aceptar, hay muchas. También me hacen gracia los que vienen de Perdona Vidas. En plan de, yo te doy esta aquí, si tú me haces un mínimo de no sé cuántas horas en Twitch y luego tantos vídeos en YouTube. Y es en plan de... Pues sí. Es consciente de que, o sea, esto se paga y no barato, ¿no? Y me lo estás poniendo aquí como si me estuvieras haciendo un favor tú a mí porque te haga un trabajo bastante tocho. Ok. Totalmente. A eso les respondo directamente. Mi tarifa para esto, que es lo que yo hago, es esto, que es lo que yo valgo. A veces se lo intenta... Y lo real, porque yo lo valgo. A veces se lo intenta encuadrar, otras veces es como... Bueno, igual podemos hacer. Y suben 50 euros y es como... No, no, no. Mi tarifa es esta. Pues sí. Yo he subido tarifa por el equipo moneda. Subiste caché, ¿no? Sí, porque me di cuenta de que cuando hacíamos cosas juntos, el pago era muy, muy diferente a lo que pedía yo a las pocas veces que pedía. Me dije... Ah, vale, que me estaba vendiendo aquí demasiado barato. Luego tiempo y luego correr, ¿no? Realmente cuando... Cuando sabes lo que cobrar, es bastante loco lo que se puede cobrar. Claro, 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 esa es la cosa. Que decía yo, ¿pero en serio? ¿Por un vídeo? A lo mejor esa cosa mía de no venderme no era... No era tan buena idea. Nada, pero los que ofrecen muchísima, muchísima, muchísima pasta son los que nunca hago, tío. Los de las criptos, los de los... Casinos y estas mierdas. El dinero que he rechazado, tío. El dinero que he rechazado yo por esas mierdas. ¿Lo de... Lo de Trovo te llegó a ti? Ah, no me acuerdo. ¿Qué decían? O sea, Trovo no es no es cripto, es lo que es el Twitch de Tencent. ¿Te acuerdas de eso que empezó...? Creo que sí, pero fue hace un tiempo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, ¿y qué te decían? Cuando llegó Tencent, llegó a comerse el mercado de los streams y llegó con mucha pasta, mucha, mucha pasta. Y esto se puede decir porque no conozco a nadie de Vientorro que haya firmado, así que que les den. Pero básicamente ofrecían 6.000 pavos solamente por hacer streams ahí. Después suscripciones y mierdas aparte. Rollo, firmas con ellos, haces stream. Creo que eran como 3 streams de 2 horas a la semana, 6.000 pavos al mes. La cosa está que el dinero se fue desinflando y poco a poco las ofertas que fueron llegando de Trovo, como que fueron bajando, ¿sabes? Y de repente en vez de 6.000 eran 3.000, después eran 1.000, después eran 300, después eran... Oye, ¿te quieres venir a Trovo? Entiendo, entiendo, entiendo. Bastante, bastante loco cuando estas empresas se intentan meter a base de billetera. Sí, bueno, yo ya te conté mi odio infinito a lo que hicieron los de Facebook, pero es que pasa siempre que hacen este tipo de cosas. Sí, bueno, conozco gente que se metió en lo de Facebook y básicamente estuvo el tiempo que le pedía a Facebook, se llevó todo el dinero que pudo de Facebook y a la que acabó el tiempo que estaban obligados a estar ahí, volvieron a Twitch, ¿sabes? Bueno, y no les... Les afectó negativamente, sí. Ah, decía yo, porque... Vale, con esto abrimos esto. Mucho tuvo que darles Facebook para que mereciera la pena al final. No, no les mereció la pena. Por eso. O sea, les mereció la pena durante el tiempo que estuvieron ahí, que se llevaron bastante pasta, pero a largo plazo... Pan para hoy, hambre para mañana no me gusta a mí. Sí. Yo es lo que digo siempre, o sea, prefiero un canal pequeño, mediano, pero constante, que ser una cosa enorme, pero que se queme en un momento y desaparece. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.